La reina Sofía indignada ante el último emeserote que recibió su hermana Irene. A pesar de su gran relación con el rey Juan Carlos, es justo decir que Alessandro Lecchio vendría a ser persona non grata para algunos de los miembros de la familia real y así lo asegura el diario Informalia, gracias a las más recientes declaraciones que el italiano ha ofrecido, y que tocan el nervio de la reina Sofía especialmente, al punto de casi hacerla salir de su acostumbrado hermetismo para confrontarlo. Tal como conocemos, para la emérita, su hermana Irene es su mayor apoyo desde hace varias décadas, y la persona que siempre permanece a su lado, y la ayuda a sobrellevar su evidente soledad dentro de los muros de la zarzuela, por lo que es una completa obviedad pensar que para la princesa griega es un tema intocable. Pero no así resulta para algunos que de pronto recuerdan su existencia, como sucedió en el caso particular de Lecchio, que recientemente calificó a la hermana menor de la reina Sofía como una ocupa, pues lleva cuatro décadas viviendo en el Palacio Real y de gorra por así plantearlo. Desde el medio antes mencionado se dejó caer que el comentario del colaborador llegó a los oídos de la emérita y la combustión fue inmediata. El enfado llegó a tales proporciones que estuvo a punto de comunicarse con él para pedirle explicaciones por lo que consideró un serio agravio contra su hermana. Sin embargo, decidió seguir los consejos de su equipo y desechar la idea, pues cualquier respuesta de su padre alentaría al mediático para avivar aún más la situación. Dadas las circunstancias parece que ni las trazas de sangre azul en las venas de Alessandro Lecchio le salvarán de la antipatía de la reina Sofía, quien posiblemente no perdone el agravio contra la princesa Irene, que precisamente ha destacado algo a lo largo de los años por su providencia, discreción y lealtad hacia la madre del rey Felipe y la familia real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.